Como saben, en esta legislatura, ayer aprobamos el presupuesto inicialmente para el Ayuntamiento de Cartagena en 2024, en esta legislatura queremos renovar, modernizar y actualizar contratos que son muy importantes desde el punto de vista del mantenimiento y de la mejora del servicio público. Saben que estamos inmersos en el procedimiento de jardines, de mantenimiento con arreglo de carreteras, de alumbrado público, de edificios públicos y el que hoy presentamos, que es el de la limpieza en los colegios. Este contrato lo hemos adjudicado por un importe de 14 millones de euros en tres años, hay un incremento del 30% de recursos, en concreto hemos mejorado 1.100.000 euros cada año, cada uno de los tres años, y el dinero lo hemos incrementado, como digo, para mejorar sobre todo la calidad del servicio adquiriendo nueva maquinaria. Hoy tenéis aquí una demostración, una exhibición de la maquinaria que se ha adquirido por parte de Actúa, que es la empresa adjudicataria de este servicio. También va a dar empleo y, por tanto, vamos a tener más profesionales realizando esa actividad a 200 personas. Y no solamente me va a mejorar la calidad de la limpieza, sino que aumenta la mejora del servicio con más frecuencias y con más actuaciones dentro de los coles. La maquinaria que habéis visto que se ha adquirido para el nuevo contrato, nos va a permitir que los colegios estén limpios, tanto en las aulas como en las zonas comunes, en los patios, en las áreas de servicios, en definitiva, las actividades extraescolares, que son muy importantes también en los colegios, en definitiva, en toda la actividad que se produce en cada uno de los 49 colegios que tenemos en nuestro municipio. Nos comprometimos recientemente con la FAMPA en una reunión que mantuvimos de trabajo que vamos a invertir en un plan excepcional, extraordinario, 300.000 euros, y hoy les puedo anunciar que ese plan va a ser de 589.000 euros, el doble de lo que hablamos con la FAMPA. En concreto van a ser 15 colegios los que reciban esa financiación en estas vacaciones de Navidad para ponerlos a punto y hacer esos arreglos necesarios para seguir prestando el servicio. Que no se nos olvide que los usuarios finales de este servicio son los escolares de todo el territorio, de todo el municipio de Cartagena. La responsabilidad máxima es con ello y el compromiso total con el Ayuntamiento de Cartagena por parte de la empresa actual. A nivel de personal, el número total de trabajadores en total se acerca a las 200 personas. A nivel de vehículos, la gran mayoría de los vehículos que prestan servicio son medioambientalmente con emisiones cero, la mayoría son eléctricos, y luego todo el paquete de herramientas y maquinaria que va anexa para ayudar a prestar el servicio. Luego va también un paquete muy importante de renovación completa de todos los contenedores, todas las papeleras de todos los colegios, que va en un proceso progresivo a lo largo del desarrollo de estos tres años del contrato. Entre, por ejemplo, las cosas que han cambiado y que mejoran, el aumento de frecuencia de limpieza en los colegios para ayudar a que en todo momento los colegios estén perfectamente limpios y para el uso del personal docente y de los escolares.